Bueno, y después de varios días, semanas digamos, Mauricio Isla ahora sí está muy cerca de Colo-Colo. ¿Por qué digo que está muy cerca de Colo-Colo? Porque su representante y la directiva encabezada por Aníbal Mosa se dieron la mano y llegaron a un acuerdo contractual para que el Guaso vaya a jugar al cacique. Ahora bien, ¿por qué digo que todavía no es refuerzo y que hay que ser cautos? Porque si bien en muchos lados se dijo que ya era gente libre, que no seguía en Independiente, la información no es así. A Mauricio Isla todavía le quedan seis meses de contrato en Independiente. Sí es cierto que el jugador avisó que no quería seguir en Independiente e Independiente le dijo, perfecto, tenés vía libre para irte. Pero claro, y aquí voy a citar a Daniel Zloane, secretario general de Independiente, que me comentó a mí puntualmente que Independiente es muy agradecido con Mauricio Isla, pero que el club que lo quiera, en este caso Colo-Colo, va a tener que pagarle un resarcimiento económico a Independiente. Se han hablado de varias cifras que pretende Independiente. La realidad es que no hay un precio estipulado. Lo que necesita ahora hacer Colo-Colo, que todavía no pasó, probablemente lo haga Colo-Colo o lo pueda hacer el representante de Isla en nombre de Colo-Colo, es sentarse a negociar con Independiente. Hay un punto a favor que me comentaba, que perdón, que me comentaba el propio Zioane. El pensamiento Independiente para Conisla es agradecimiento. Es de un jugador que vino, que durante un año anduvo muy bien, que entrenó, que fue súper profesional. Entonces la idea no es cortarle la carrera, pero tampoco van a regalar al futbolista. Así que si Colo-Colo va a pretender llevárselo gratis, obviamente esto no va a ocurrir. Como siempre les digo, es una negociación, va a llevar su tiempo. La primera parte, después de varias ofertas, es que Colo-Colo e Isla se pusieron de acuerdo, que se dieron un poco cada uno, que el Guaso mostró buena predisposición para jugar en Colo-Colo, a pesar de que tenía posibilidades de ir a Peñarol y también tenía una chance de ir a Loviedo. Él priorizó tratar de llegar a un acuerdo. Obviamente se hablaron millones de cosas, que pidió un salario alto, etcétera, etcétera. Bueno, yo no voy a entrar en esos detalles. Aquí cada uno es digno de ofrecer lo que quiera o lo que le parezca correcto como Colo-Colo o de pedir lo que le parezca correcto como el caso de Mauricio Isla. Lo concreto es que ya han llegado a un acuerdo, ya hay humo blanco entre las dos partes. Falta la tercera, arreglar con Independiente, que es lo que supongo va a acontecer en los próximos días. Se van a sentar las partes para tratar de negociar y uno imagina que se va a llegar a un acuerdo y que finalmente Mauricio Isla va a jugar en Colo-Colo. Todavía no es trato hecho, pero va camino a hacerse. Muchos me preguntaban, huevón, ¿qué pasa con Isla? Huevón, ¿qué pasa con Isla? Yo le dije, tengan paciencia. Bueno, ahora sí está cerca, no está hecho. Por eso aún falta un pequeño pasito que ya se lo expliqué anteriormente y como siempre les digo, este no es mi canal, es el de ustedes. Si les gusta mi contenido de Mercado de Pases de todo América, es importante que me den pulgar hacia arriba en este video, que me dejen sus comentarios. ¿Qué les parece Isla? ¿Es necesario? ¿No es necesario? Es un salto de calidad para Colo-Colo. Que se suscriban y activen las notificaciones de este canal, que como les dije, no es mío, es de todos ustedes. ¡Hasta luego!